Contigo yo voy a volar, yeah, yeah El mundo entero recorré, yeah, yeah Alto vamos a llegar, donde haya libertad Baby, tú me das placer, yeah, yeah Contigo yo voy a volar, yeah, yeah El mundo entero recorré, yeah, yeah Alto vamos a llegar, donde haya libertad Baby, tú me das placer, yeah, yeah Ando buscando una buena que tenga curvas Y que no se baje cuando la vida esté dura No, se quita el traje para llevarla a la luna Si, mis diamantes del brazo son una fortuna Yo, quiero salir de pobre pa' salir de fiesta Que mi armario tenga tenis y cerveza en la despensa Girar los 360 y comprarle una pieza Pa' que los domingos me haga bailes encima en la mesa Si, comercial mami, pero estoy buscando peso Si, rapeando mientras me gano un poco de peso Con flow de fresco me la paso Yo, quieres acción, te invito a pasar por esta habitación Contigo yo voy a volar, yeah, yeah El mundo entero recorré, yeah, yeah Alto vamos a llegar, donde haya libertad Baby tú me das placer Contigo yo voy a volar El mundo entero recorré Alto vamos a llegar donde haya libertad Baby tú me das placer Baby a cualquier hora me llamas Pero dime que tal Si juntos despertamos en mi cama Todas las mañanas Si no voy a cumplir Busco mi sueño y voy en busca de ti Es mi orgullo Si me la busco es pa' pegarle duro Pongo mi precio, no sé cuál sea el tuyo No hay apuro Cosas grandes, no lo dudo Es la oportunidad Que no será pa' siempre Sé pronto llegarás De entre tanta gente Desde el quirófano Pa' mi lanzada Dos pleasant kids, discípulos del concreto Ya sabes Directamente desde el Ecuador Contigo yo voy a volar El mundo entero recorré Alto vamos a llegar donde haya libertad Baby tú me das placer Contigo yo voy a volar El mundo entero recorré Alto vamos a llegar donde haya libertad Baby tú me das placer Baby tú me das placer Baby tú me das placer Gracias.